Con unas expectativas enormes, sabíamos que había muchos trabajos y que... Bueno, muy emocionada porque ver todas las escuelas presentes, todos los chicos, es una verdadera fiesta realmente, una fiesta del aprendizaje, de mostrar lo que sabemos hacer. Bueno, veíamos también que en los stands hay propuestas de otras localidades, otras instituciones que las están visitando. Sí, sí, hay propuestas de escuelas de acá de Arroyito y también de la localidad de tránsito, tanto del nivel medio, del nivel primario y del nivel inicial. Y acá también hay propuestas del IPTAIM, de Coronel Don Luis Álvarez. En lo que hace a su discurso, usted mencionaba que tiene que ver con una instancia de aprendizaje más, tiene que ver con otra modalidad, con la participación de un jurado. Sí, realmente las ferias de ciencia están muy abiertas ahora, porque todas las disciplinas se pueden trabajar por proyectos y pueden ser presentadas. Y bueno, por supuesto, los mejores trabajos saldrán para ir a otras instancias que no son competitivas, sino que ir a mostrar los trabajos justamente que se hacen en el aula, en instancias provinciales y después en instancias nacionales. Gabriela, en lo profesional y a la institución educativa, al Centro Manuel Belgrano, ¿qué reflexión les deja el ser anfitriones? Bueno, nosotros cuando nos propusimos traer la feria acá, porque ya había quedado sin sede, fue un gran desafío, porque no queríamos que la feria en la zona se perdiera, porque es más simple tener una base acá en Arroyito, donde muchas localidades se puedan acercar. Bueno, realmente el año pasado fue un poquito más chica, este año tuvimos otra acogida, y bueno, se va conociendo y se va instalando. Ya la escuela sobre que no es chica, pero tratamos de acomodarla lo mejor posible.